Vamos a bailar señores Venga, venga, venga Vamos a bailar Vamos a bailar señores La cumbia A dale Para estilo más atento Vaya que sabor Vaya que sabor Québralo, québralo compadre Para mi gente de lecciónal Guauta de Jiménez, felicidades Hoy en honor A Inmaculada Concepción Te jokila Quiero, hoy no más No confío, señoras y señores No confío, hoy no más 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 No confío... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.